¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué? Vamos a ponernos una mujer. Nada pasó. Prefiero un hombre. Así me digo unas cuantas mujeres. ¡Cayul! ¡Hacemos pelón! Yo creo que sí le hacemos pelón. Ponemos este. A ver, la boca la vamos a poner la más graciosa que haya. ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Barba! ¡Sin barba! Vamos a hacerlo 100% pelón. ¡Camiseta! Vamos a ponerle ya alguna camiseta chida. Vamos a ponerlo así para que vaya como un tonto. Pantalones también verdes. Que vaya todo de verde. Gafas le vamos a poner unas... Ahí está. Unas tontas en rojo. ¡Perfecto! ¡Hemos creado a Cayul! Vale, perfecto. Introducimos el nombre de Mudrax 101. Ah, no. El nombre del personaje. Mi nombre real. Claro que sí. Mi nombre real. Y el nombre del canal lo vamos a llamar, como yo sé, Mudrax 101. Al menos si no consigo ser famoso en la vida real, consigo ser famoso en el mundo. ¡Ah, loco! ¿Alguien me puede avisar, por favor, que no use el teclado numérico porque es el que uso para cambiar la transmisión? Vale, perfecto. Está claro que vamos... Esto es lo primero. Eso sí. No sé lo que he puesto, pero probablemente he puesto algo. Vale, perfecto. Tiempo de descuento para empezar la partida. Vale. Yo lo que haré era es meter un comentario gracioso. Por ahora. Porque es el segundo paso. Vale. Pues ya estaría tan sencillo e imposible. O sea, esto lo voy a meter así. Lo voy a meter así. Le voy a añadir un título. Le voy a... Corregir en el color. Y ya estaría. A procesar. O sea, el PC parece que comparar que tengo que tengo dinero. Pero... Hostia, tengo 100 pavos. Ojalá tener yo ese dinero ahora mismo. Vale. Vamos a dormir mientras que se está publicando el vídeo. Y tenemos 31 sus... Hostia, la mamá ha venido. La jefa ha venido. Lo subiré a Sebi. La mamá ha venido. Seguro que... Me ha dado un abrazo. Para saber por qué. Esta semana se estudia bien. Felicidad. Sigue así. Ah, pues perfecto. Vamos a seguir estudiando. Hostia, la mamá me iba a felicitar. Me pensé que me iba a reñir. ¿Sabes que puedes ganarte algo de pasta siendo pequeño? Hostia, puedo trabajar y todo. En la puerta está disponible la opción de trabajo. Pero no descuides tus tareas. Vale, mamá. Ojalá yo pueda trabajar. Ni ganarme algo de dinero para ir. Vale, perfecto. La mamá dijo que podemos ir a trabajar. Creo que voy a ir a trabajar a algo. Hostia. Cuidar el jardín. Dos horas de trabajito. Nada, yo creo que voy a ir a limpiar zapatos. Porque es más fácil y me canso menos. ¿Quién es este? Es una tía. Sí, es una tía. Vamos a hablar con ella. ¿Qué quiere? Hola. O sea, mi nombre real. Quiero hacer un vídeo de un juego. Pero no sé cómo grabarlo ni editarlo. Puedes hacerlo tú y lo subes. Te enviaré el juego a casa. Venga, vale. De una. Los juegos gratis. Yo aprovecho. Vale, tenemos el examen. Vamos a examinarnos en el examen. Vamos a ver si aprobamos. Supuestamente el estudiante ha estudiado. ¡Hemos aprobado el examen! ¡Vamos! Un 10. Ojalá yo sacara eso. A veces en la vida real. Pero vamos a aprobar el examen. Let's go. Espera. Encima de todo me sigue la mamá. A ver qué me dice la mamá. Un abracito. Esa es quien está contenta. A ver qué me dice. Eh, matrícula de honor ha sacado. Un 10. Estoy muy contenta con esta nota. Y te doy. Usted, 50 dólares. Felicidades, cariño. Gracias, mamá. Muchas gracias por los 50 pavos. Ya ves. Hemos aprobado, loco. Vale, en 27 días tenemos otro examen. Porque no voy a... Voy a grabar con esos ánimos. De ganas de dormir. ¿Qué vídeo más entretenido? Lo malo es que es muy cortito. El próximo podrá ser más largo. ¿No? ¡Claro! 505 suscriptores. Oye, si puedes calmar. Que ya me estáis entrando a la casa los suscriptores, coño. A ver qué quiere este. Aunque no hayas ido al congreso conmigo, quería proponerte si quieres compartir piso conmigo. Esta quiere más que compartir piso, eh. Quiere algo más. No lo voy a decir. Hay disponible una habitación más grande que esta que seguro te irá mejor para seguir con tus vídeos. Sí, sí. Sí, claro. Ojo y no creo. Esta quiere hacer otras cosas más aparte de eso. Eh, quiere... ¿Qué quieres? Vale, tiene más hambre el personaje. Vale. Eh, oye, esta noche hay que salir por ahí de fiesta y tomar algo. También hay que disfrutar un poco, ¿no? Venga, apúntate. Vamos ahí a la fiesta. ¿Vendrás conmigo? ¿Qué hacemos? Vamos a la fiesta, salimos por fin de nuestra casa, dejamos de ser un amargado o seguimos siendo un amargado, estudiando, siendo un empollón. Pues salimos de casa. Después de dos meses, salimos por primera vez de casa. Tranquilo, sé que es guapa. Pero tranquilízate, no te la ligues. ¿No la ligamos o no? ¿Qué dices? Sí, no la ligamos, ¿no? Venga, vamos a hablar con ella. Baila ahí, ¿cómo bailo, loco? Fíjate que termina de hablar, ¿cómo bailo? Fuera joda, si dices bailar, o sea, me vuelve así. Esto, no me gusta nada esta canción, ¿sabes qué? Vamos a animar un poco la fiesta. ¿Cómo la vamos a animar? Vamos a animar de esta forma la fiesta. Oye, Caillou, ¿quieres que te prepare una croqueta? La única croqueta que vas a probar tú es la que tengo como órgano reproductor, puta. Soy calvo, puta poligía, me quita la droga, ajuste de cuenta. Soy calvo, la cocaína me hace flipar. Mi padre está en la fisión estatal. ¡Eso sí que es una canción de discoteca! ¡No, no, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! Esto sí que es una discoteca. No, pero joder, espero que no me maneje Twitch por poner esa canción, te lo juro. No, literal, me tienen que acceder a la filia. Ahí está la mamá contenta. ¡Mamá! Te tengo que decir una cosa antes de que vaya. Me voy a mudar, me voy a independizar. Me voy a ir de esta casa porque solo tengo que estudiar y estudiar. Me voy a ir, tal cual. Me voy a ir, tal cual.